Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok Y dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambang y grita, bienvenidos a la cripta Dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ay, dame tu cosita, ah, ah Dá-me tu cosita, ah, ah, ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!